A bala fue atacado un hombre cuando caminaba en un sector de invasión en el corregimiento Loma de Galenturas, en jurisdicción del municipio de El Paso. La víctima fue identificada como Carlos Leiva Mejía, de 38 años, natural de El Copey, quien al parecer fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. De acuerdo con los hechos, Leiva Mejía visitaba a una amiga en la invasión Pueblo Regado y cuando se desplazaba a pie, fue impactado a balazos por los desconocidos que luego emprendieron la huida. El herido fue auxiliado por vecinos y trasladado a un centro asistencial de la localidad donde se recupera, mientras las autoridades adelantan la investigación correspondiente para esclarecer el ataque y dar con los responsables. El ataque ocurrió a las 10 de la noche del pasado viernes, cuando las detonaciones alertaron a los lugareños que salieron a la calle percatándose del hombre lesionado. Se desconocen los móviles y autores del hecho.